Muy buenas celderos y celderas, aquí Zahal. Bienvenidos a un nuevo vídeo mini guía de Resident Evil 2 Remake. Bueno, nos encontramos con una parte más de Claire. En la última conseguimos el cuaderno de la agenda y la medalla del león. Y ahora vamos a intentar conseguir la llave de pica. Vale, recordad que en la cinemática con Brasnach, cuando terminamos, nos dio un cuchillo de combate. El cuchillo se utiliza con el L1 o LB en función del mando que uséis. Bueno, con teclado no lo sé, ¿vale? Y luego, pues como cuando disparas, ¿no? Esto está muy bien sobre todo para saber si un zombie está muerto. O sea, cuando disparáis a un zombie generalmente no mueren, o sea, se hacen los muertos. Entonces lo suyo es, os acercáis y le hacéis así muy seguido y cuando se va levantando, si no lo matáis, os alejáis y lo rematáis con la pistola. O con el arma que queráis. Hay gente que se lo pasa el juego entero con cuchillo. Yo no he probado y no me veo capaz, la verdad. Pero bueno. El cuchillo sí que tiene una función muy importante ahora, que es poder entrar por aquí. Pero a priori juraría que a lo más adelante del juego, en toda la campaña, no se usa más que para atacar. Y para defenderse. Cuando os agarra un zombie, si usáis el cuchillo, lo repeléis. O sea, no os muerde. Pero la vida del cuchillo baja muchísimo. Vale, más munición. Hierba verde. Que voy a ir a dejar por no ir con muchas cosas de curación encima. Si no, vamos a andar muriéndonos despacio todo el rato. Vale. Y vamos allá. Esta zona a la que vamos ahora no es muy de mi agrado, si os soy sincero. Este pasillo no me gusta. Vale, aquí hay una cinemática poco agradable. Os la voy a dejar porque no es muy larga. Pero es muy poco agradable. Yo este no creo que se convierta en zombie. Que no podría morder mucho. Bueno, ¿veis ese colgado? Este colgado... Es gracioso porque este colgado no te hace nada. Pero si te acercas se te cae encima. Aquí tenemos que usar la llave 3. O sea, es como un screamer. Vale, tenemos que... Por aquí hay zombies. Vale, no sé si aquí delante tenemos uno. Vale, no. Pero rompen las ventanas y nos persiguen. Así que hay que correr. Vale, aquí hay munición. Esto lo cogemos rápido. Es la mejor forma de salir. Aquí hay un registro de los eventos, pero no tiene nada importante. Aquí hay un mapa. Vale, ahora tenemos los espacios en negro. Aquí hay una puerta que de momento no podemos abrir. Habría que venir más adelante. Si tardáis mucho, los zombies que vienen por detrás entran. Vale. Y para avanzar habría que venir por aquí. Aquí con prisa. Vale. Ahí tenemos un zombie que lo vamos a matar ahora. A ver, puedes pasar de matarlos. Yo la verdad es que soy partidario de dejarlos muertos. Pero muy muertos, además. O sea, a mí no me vale que se queden así y luego me vengan a tocar los narices. No, no. Tú mueres. Este, por ejemplo, está muerto porque... Uy. Veis que no hizo... O sea, si están vivos, cuando los planks con el cuchillo hacen como... Se menean un poco y se empiezan a levantar. Aquí hay munición. O una granada, no me acuerdo muy bien. Munición. Vale. Ahora, varias cositas. Tu, 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 tu. Bueno, a ver. Hay muchas cosas por aquí. Así que vamos a ir las haciendo. Primero vamos a limpiar esto. Esto es un zombie. Hijo de puta, qué susto me has dado. ¿Y eso qué he dicho? Esto es un zombie. Me cago. Yo, de verdad, por intentar hacer el disparo crítico, a veces me llevo una suerte. Tío. ¿Te quedas quieto, por favor? Suerte que no corren. A ver, este seguirá vivo. No. Pues no. Vale. Aquí arriba, para los que quieran saberlo, hay un muñequito de raccoon. Si rompes todos en una partida... Bueno, en una partida no, porque estos ya los rompí en varios y me quedan rotos. Si rompéis todos, desblocais un cuchillo infinito. Yo aún no sé dónde están todos, así que aún no lo tengo. Vale. ¿Qué más cosas os puedo comentar? A ver, es que aquí hay un puzzle, pero no querría hacerlo todavía. Preferiría esperar a hacerlo. Bueno, aquí os explican la pólvora, que básicamente se utiliza para hacer munición. O sea, si mezclas pólvora y pólvora consigues munición de pistola. Luego hay una pólvora verde, creo que es pólvora grande o pólvora fuerte. Y si la mezclas con esta pólvora consigues munición de lanzagranadas. Y luego si mezclas la pólvora fuerte con pólvora fuerte, te da otro tipo de munición. Y aún a mayores hay un tipo de pólvora como este. O sea, de este tipo, pero que te da mucha más munición. Que es un bote negro y rojo grande, vale. Aquí tenéis un zombi vivo, ya os aviso, o sea, este está más vivo. Que yo cuando decidí jugar a esto. Muere. Ya, hombre. A ver, si les persigues el bambuleo de la cabeza que hacen, generalmente no es muy complicado matarles. ¿Tú sigues vivo o no? Pues no. Está muriendo muy bien. Vale, aquí hay una caja fuerte. Recordemos que como tenemos las claves y se mantienen de partida a partida, la podemos abrir. Y esta en particular nos interesa porque tiene una riñonera que se utiliza para conseguir más espacio de almacenamiento en el inventario. Vale, es 9 izquierda. 15 derecha. 15 derecha. Y 7 izquierda. Y esta riñonera, papá. Nos dan dos espacios. Creo que había un total de 8 riñoneras. O sea, perdón. 4 riñoneras para tener un total de 8 espacios nuevos. Y aquí nos dejaríamos como mucho un puzzle. Bueno, hay un puzzle que, bueno, habría que leer esta nota para hacerlo. Pero esto lo voy a dejar para otro vídeo, como hice con el de Leon, que lo hice por separado, ¿vale? Este es el pasillo donde estábamos antes, la recepción. Y esta puerta sería para volver, pero necesitamos la llave pica para abrirla. Vale, más zonas que nos dejemos por aquí. No hay zombies. Hijo de fruta. No hay zombies por aquí, no. No, sí que hay, sí. Si antes digo que el killer hace críticos, no me sale ninguno. ¿Tú estás vivo o muerto? Te falta, muera. Está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Hay que tener cuidado que son muy rápidos en lanzarse sobre ti, eh. Son un poco tontos. Vale, creo que ahora sí que está muerto. Ah, pues no. Ah, pues sí. Hizo un ruido de vivo. Hizo... Vale, esto es la armería. Aquí os comento. Aquí nos dicen que faltan teclas de repuesto, ¿vale? Que son básicamente el 2 y el 3. ¿Por qué faltan justo el 2 y el 3? Porque para abrir esto necesitaríamos el 2 y el 3, que hay una riñonera. Para abrir esto necesitaríamos el 2, el 2 que no lo tenemos. Y eso son munición del lanzagranadas. El lanzagranadas está aquí, ¿vale? Es el arma de Kler. León aquí tiene una escopeta. Pero nos haría falta una tarjeta de la taquilla de armas para abrirla. Que eso lo haremos en otra guía, porque de momento no podemos. Vale. Tenemos el 1, así que podríamos abrir el 109, el 106 y el 102. Entonces... 100... Perdón, 102 no. 106 y 109 solo. En el Resident Evil 3 también está esto. O sea, hay una sección también en la comisaría. Si ahora mismo no estoy equivocado. Y la particularidad que tiene es... Que este chisme de las taquillas también está. O sea, está operativo para coger cosas. Pero me gustó mucho que cuando pones 10 dígitos ya te va directamente al Enter. O sea, lo hace un poco más. Que tampoco es que sea muy incómodo. Vale, yo ahí os recomendaría poner una tabla. Porque esa ventana se rompe y los zombies entran por ahí. No todas las ventanas se rompen. O sea, os dejan poner tablas en muchas ventanas. Pero los zombies solo rompen X ventanas. Esta, por ejemplo, la rompen. Si ponéis esto ya no entrarán por ahí. Vale. Aquí tenemos una maravillosa sala segura. Con cositas para hacer. De base aquí tenemos el revelador de fotos. Y aquí tenemos un rollo de película. Esto es una pista para resolver el bug de esa estatua, ¿vale? A ver. Hierba roja. Que lo normal es combinarla con hierba verde. Pero de momento no nos hace falta. Aquí nada. Eso es la luz. Y aquí hay objetos. Me dio la sensación de que me había esquivado. Bueno, aquí te explica lo de la hierba verde, azul y todo. Vale, vamos a guardar un poquito las cosas. Yo ya digo que con uno de curación llega de sobras. Por lo menos al principio del juego. Bueno, si no eres muy extremadamente manco o estás en modo dificultad difícil. Bueno, voy a guardar en otro. Yo aquí me estoy desorientando con los puntos de guardado. Vale. Ahora lo importante. Sigamos explorando. Para conseguir la llave de pica. Ya veis que no voy directamente a la llave de pica. Voy a conseguir todo antes de la llave de pica. Esta está viva. ¿Por qué aspecto estoy quitando un fondo? Wow. A ver, no son muy rápidos. Vaya por Dios. Mi disparo... Eh, no. Joder. ¿Cuántos disparos le he dado a esta ya? Y seguirá viva. No, pero de todo. No, está muerta. Vale. Pero por aquí hay otro zombie. Es que está... Eh, eh... Custodia munición, vale. Me falta un zombie por aquí. Por aquí hay un zombie que me tiene asustado mil, mil cincuenta veces. Y no lo estoy viendo. Pero bueno, él sabrá. O sea, por aquí hay un zombie. Ah, ¿de dónde vino? Bueno, da igual, vino de abajo. Él sabrá de dónde vino. Generalmente está por arriba o viene de arriba. Y a mí este... Mira, eso es un disparo crítico. ¿Veis que le volé la cabeza? Este no vuelve. Por la cuenta que le trae. Y en la guía de Elion, pues me asustó, ¿sabes? Y salí de aquí. Estaba detrás de la puerta. Avancé. Me agarró. Y fue como... ¡Uy, hijo de puta! Escrime. Vale. Ah, las taquillas. Las taquillas también se ven en varios sitios, ¿vale? Pero como también las tengo anotadas, pues vamos a ver. Eh... La de las duchas es Cap. Que no sé si tiene relación con Capcom. O sea, yo la verdad es que hay veces que intento buscar relación a las letras que usan. En el tercer Resident Evil también valen las mismas contraseñas de todo. Que lo he probado. O sea, mantuvieron las contraseñas de... De... De todo. Vale, Granada de Signas está muy bien que nos la den, pero de momento, pues como que no las podemos usar. Una caja fuerte portátil, que esto es para las teclas, pero ya la abriremos en su momento. Aquí hay un chisme de instrucciones. O sea, eso lo vamos a dejar para cogerlo todo cuando tengamos las dos. Por aquí creo que ya no había zombies. Aquí hay otra taquilla con... Con contraseña. Esta creo que era de CM. Que yo pensaba que era Devil May Cry, pero claro, Devil May Cry, pues es con M. O sea, va la M antes de la C, ¿no? Igual es al revés. Devil May Cry. Vale, y esto es munición del subfusil. Es verdad, Claire tiene un subfusil. Bueno, esa sombra que visteis ahí es de esta mierda. De aparato. Bueno, podríamos explorar este pasillo. Este pasillo nos sirve, ahora que lo pienso, para ir a la biblioteca por arriba. Por si la quisiéramos explorar ya. Pero yo generalmente a la biblioteca voy después. O sea, yo ahora vuelvo por la comisaría. Vale, en principio creo que no nos ataca nada ahora. No sé si aparecían más zombies. Eso sí. Eso es probable que pase. Se ha movido muy raro. Qué susto, me cago en todo. Fue el zombie de atrás. Eh, bueno, si nos dicen examinar esto. Eh, a ver, podría dejar cosas. No, pero... Vale. Y con esto ya podríamos volver a punto de guardado central. Nos dejamos cosas, pero las haremos en vídeos aparte. Vale. Pipín. Eh, bueno, una cinemática con Branagh, que la verdad es que no me interesaba. Pero bueno. Básicamente que tenemos que cruzar una de las puertas con la llave pica para poder avanzar en historia. A ver, la llave pica se usa en tres partes. Para volver aquí, o sea, en la comisaría. Se utiliza aquí en la biblioteca. O sea, esto nos daría el acceso a la biblioteca. Pero aquí ya vendremos. Y se utiliza para ir al sitio en el que tendríamos que continuar historia. Que es aquí a la derecha. Y si no me bugueo, maravilloso. Aquí, con esta puertita de aquí. Y ahora sí, miramos la llave pica. Ah, la puedes tirar. Uh, bien. Vale, fuera. Y con esto dejaríamos la guía de la llave pica aquí. Porque ya la hemos cogido y ya la hemos usado en todos los sitios disponibles. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, nos dejamos alguna cosa. Por ejemplo, no hice... En la comisaría no hice el puzzle aquí del escritorio de Lyon. Eso lo vamos a hacer ahora en un vídeo aparte. Y tampoco usé la tecla. Pero es que quiero tener las dos para usarlas. Y en el vídeo de las teclas ya explicaré plan de. ¿Vale? Si recordáis, las teclas se conseguían aquí y aquí. Pero bueno. Hasta aquí el vídeo de la guía de Claire. Espero que no tengáis ningún problema. Ya sabéis, si tenéis alguna duda o algo, me lo podéis dejar en los comentarios. Y nada, espero que os haya servido de ayuda. Que lo hayáis pasado bien. Y que nos veamos en otra ocasión. ¡Chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!